Que esta navidad sea llena de bendiciones Son los deseos de la banda de bandas ¡San Jerónimo! La vela es cierrosa, la cuna adorma En tanto que un ángel, me siento la estar La vela es cierrosa, la cuna adorma En tanto que un ángel, me siento la estar No llores niñito, no llores mi Dios Si te he ofendido, te pido perdón No llores niñito, no llores mi Dios Si te he ofendido, te pido perdón Que el niño Dios remate en sus hogares Y que viva por siempre en sus corazones Al niño pastores, venida a brigar Que la noche es fría y empieza a llorar Al niño pastores, venida a brigar Que la noche es fría y empieza a llorar La vela es cierrosa, la cuna adorma En tanto que un ángel, me siento la estar La vela es cierrosa, la cuna adorma En tanto que un ángel, me siento la estar Música De amor a su pecho, abrazo de estar Que de monos prestos, se se da pagar De amor a su pecho, abrazo de estar Que de monos prestos, se se da pagar La vela es cierrosa, la cuna adorma En tanto que un ángel, me siento la estar La vela es cierrosa, la cuna adorma En tanto que un ángel, me siento la estar